¡Hola! Arrancamos con preguntas de la comunidad Ya saben que en cada video pueden dejarme sus preguntas Y pues en los próximos videos aparecen en la sección de un minuto Bueno, que a partir de ahora van a tener en el canal todos los suscriptores Arrancamos con Emanuel Luna que pregunta ¿Por qué siempre pierdo? Yo creo que eres porque eres manco, no hay de otra, ¿no? Segunda pregunta vamos con Nacho Diablo que dice ¿En qué marca de celular juegas? Te voy a dejar una tarjetita por acá Esa pregunta, Barres, bueno, tiene una respuesta muy pero muy clara Mira ese video Matecar Bravo pregunta Este domingo es mi cumpleaños Un fuerte abrazo para ti, crack Feliz cumpleaños y no te saludo ese mismo día Pero te saludo, a ver, a unos días antes Así que espero que lo pases de la mejor manera Carlos tiene la siguiente pregunta ¿Chipi darán monedas? Pues sí, ya lo expliqué en el video en este caso de ayer Míralo, que la verdad es que ahí está toda la onda Van a dar 300 moneditas este día jueves Otra preguntita más Y de Aregamer pregunta ¿Y qué pasó con Cristiano Ronaldo para fichar con eFootballPoints? Tranquilos, no se sabe cuándo salga de momento Puede que salga este domingo Pero tarde o temprano va a llegar Cristiano Ronaldo, Matai De Ligt y el gran Alvarito Morata Y ahora sí chicos, bienvenidos a un nuevo video Esta información llega gracias a nuestro amigo Mr. Todd Así es que todos los créditos para él Básicamente chicos, hoy vamos a hablar de los Ico Moments próximos Ok, ya sabemos en este caso que este día jueves van a salir los del Bayern de Múnich Y como ven pues ya acá están los principales Ya saben que sale Oliver Kahn, sale el gran Xavi Alonso y el gran en este caso Liz Arasu Según la predicción de nuestro amigo Mr. Todd La siguiente semana, mira yo no voy a confirmar nada pero son los rumores Tendríamos en este caso a los Ico Moments del Milan Ok, Ico Moments del Milan que se espera la verdad Tenemos dos versiones, cualquiera de estas dos pueden llegar Una con Ronaldinho Gaucho Maldini y lo que vendría a ser Si no me equivoco Winsagi Y la otra sería el gran Van Basten Rijkaard y lo que vendría a ser Gullit Según la predicción yo creo que puede salir más la versión de Ronaldinho Porque básicamente la otra inclusive ya salió hace unos meses Y como Ronaldinho es nuevo Ico Moments yo creo que va a salir De todas maneras lo seguimos esperando Ahora después de este, digamos después del Bayern de Múnich Y después del Milan La predicción de nuestro amigo Mr. Todd Es que puede llegar también lo que vendrían a ser los del Barcelona Ok, porque ya, ya toca que salgan los del Barcelona Y la predicción puede ser esta chicos Ok, tal cual están viendo Tenemos a Don, el Lionel Andrés Messi con la camiseta totalmente ahí Que se saca, el Bernabéu y todo Puede venir también Rivaldo Y el gran Pep Guardiola que son tres Icons totalmente nuevos Que Konami ha añadido De todas maneras estaremos a la expectativa Luego de esto chicos tendríamos en este caso A lo que vendría a ser los del Atlético de Madrid Ok, que ya, ya toca también los del Atlético de Madrid Hace falta, hace mucho tiempo que no sale Y como ven podría venir en este caso jugadores muy interesantes Como lo vendría a ser el nuevo Diego Forlán Y el gran Niño Torres Así es que, ojito con estos Ico Moments Y después de todos los Ico Moments que les he presentado Pues los últimos dos serían el Real Madrid Ojito con el Real Madrid Que tendremos los nuevos jugadores Que en este caso, pues a ver Hay tremendos cracks Ya que saldría la nueva versión de Robertito Carlos La de Xavi Alonso y el gran Morientes Así es que estaremos muy pero muy pendientes Y chicos, para finalizar con broche de oro Después de unas semanas Y todo, pues en este caso podría salir Nuevamente los Ico Moments del Manchester United Manchester United que podría salir el gran Rashford de 102 Junto a, en este caso, bueno Hay algunos jugadores decentes Así es que chicos, de todas maneras Estaremos muy pero muy a la expectativa Si es que chicos, un video corto Pero estos serían los próximos Ico Moments En este caso que tendríamos Durante los próximos cinco Las próximas cinco semanas Hemos arrancado con Bayern de Múnich este día jueves El siguiente puede ser Milan El siguiente puede ser Barcelona Y así sucesivamente como les he presentado Como les digo, no hay un orden ni específico Lo que sí es cierto El día jueves salen los del Bayern de Múnich Pero de todas maneras chicos Me hace mucha ilusión presentarles estos box draws Que están tomando mucha pero mucha fuerza Que están tomando mucha ilusión presentarles estos box Que están tomando mucha ilusión presentarles estos box